toquicha le saca la lengua a cristiana que le dijo cristo te ama veamos el vídeo mira señores ahí está el vídeo de toquicha ha sido muy criticada por este vídeo obviamente mucha gente dice que una falta de respeto que las palabras pero la gente señores tienen que entender que no todo el mundo cree en dios primeramente no todo el mundo tiene la misma creencia religiosa que ustedes hay diferentes tipos de religión entonces usted no puede juzgar a una persona por un acto si no tiene cerebro pero imagínense ustedes que vamos a decir cada la salvación la salvación individual si a ella no le interesa ahora no por nada yo considero que los cristianos de la persona que llevan la palabra o que pueden tener sus dos intensidades de querer salvar a la gente pero si una gente no quiere salvarse y deje 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 que se lo lleve el diablo porque yo no entiendo no pero conviene eso además que está de malo ella me hizo nada malo eso es para que no quiere coger malo está bien tú sabes pero no no sea no no porque hay yo soy anti toquilla yo tengo el club anti toquilla a nivel mundial pero que hay un grupo que la está hay un grupo la parte religiosa que la está acabando no que si yo que te va a topar con con dios que de la hermana que el calma olvídense de eso que la salvación es individual me entiendes yo creo en dios creo creo en el espíritu santo creo que hay una energía y ese tipo de cosas pero hay muchas cosas de la religión que 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 no está me entiende muchas cosas que la alteran y ustedes lo saben me entiende hay muchas cosas entonces ustedes saben ustedes saben de dónde vienen las diferentes creencias no todo el mundo cree en lo mismo otro tipo de personas creen en otra cosa entonces la gente no se puede ver el dominicano se quiere poner loco me entiendes por la alevalle no que mira le sacó la lengua papá dios papá dios no estaba ahí papá dios papá dios es una energía me entiende usted no sabe si cuando viene a ver pero sabe si cuando viene a ver toquichas le reza le reza pa di a ver maría antes de levantarse y ya y ya con eso ya creen dios nadie sabe usted no sabe no la quieren crucificar a la lengua la tienen que des intensidad que no quiera convertirse de suerte las personas quieren hacer un junio por cualquier cosa se queda en shock como que les sorprenden esas actitudes de ellas hasta no le tienen que sorprender a nadie porque si cuando aquí hablamos de la vez en la vega no sé dónde que ellas hizo sus fotos esto a usted le está sorprendiendo que ya lo haga a mí no me sorprende en segundo lugar estoy de acuerdo también con lo que dice en el que alguien tiene sus creencias y sus cosas entonces la gente debe de esforzar la jugada ya con una persona es adulta porta cédula independiente ya le elige el bien o el mal y la salvación individual como dicen ya ustedes rinde cuentas de sus actos ya no puede estar encima de la gente si usted tiene una vocación no porque yo voy a salvar a toquichas amén por usted pero no quiere involucrar o agrandar o hacer una que se yo que por eso porque hay bastantes cosas más importantes por las cuales de preocuparnos que por la vida de ella hay muchísima cantidad de personas que ya han aceptado su vida en dios que han cambiado en el ejemplo de dalex que recientemente ya dejó su canción así desde antes y se dedicó a lo que es cantarle a dios que una persona que está en proceso esa persona que sigue ayudando hablando por ella agradeciéndole a dios pero ya el que no se quiere ayudar deje de ayudarlo porque la gente no se le ha hablado veces si usted tenga eso decirlo como esta presentada que dios te ama cristo te ama y reaccionó así señores que ella es así esto ya les res vale ya de esa manera y por eso no hay que ponernos loco porque la que la va a juzgar es dios a ella nosotros no condenamos más juzgándola o sea nosotros juzgándola y hablando y diciendo y lo que no estamos condenando porque dios no quiere que promulguemos esa parte ya hizo esto tú eres dueña de tu vida no estoy diciendo que está bien para que ahorita no acabe en los comentarios no estoy de acuerdo con lo que hizo sino en el sentido de que no darle mente a las cosas que ella haga porque ella la que va a rendir cuenta como dice neto cuando dios de allá y diga mira tú va para abajo tú sube ya ya la que sabe de sus cosas porque ya no es ni la primera ni la segunda ni la última que hacen esto disparate a personas que simplemente tienen la vocación y son así desde que viven promulgando la palabra que viven hablando de esa manera y oro por días respuestas y que cristo viene que eso te llama eso es bien porque de dios que están hablando todo creemos en dios y qué bueno que lo sigan pero no hostigarse por eso sí pero hay gente tú sabes que hay gente que tú sabes que hay mucha gente que no cree en dios o no cree en lo que se dice mucha gente de que tú tú le siento un cristiano hablando tiene entonces te tienen que entender que hay gente así que no que no va a entender lo que usted le está explicando que dios viene escrito viene que de la salvación a gente la gente mira es tanta que hay gente que piensa que nosotros vivimos en una simulación en este mundo gente que piensa que el planeta plano hay de enfrente creencia una simulación de ya no sabe gente entonces usted se va a poner a discutir con gente que tienen ese tipo de creencia entiende que estamos viviendo una simulación y que si cada gente cada persona tiene su teoría de acuerdo a lo que de acuerdo a cómo ve el mundo de acuerdo cómo ve la cosa me entiende para una cosa dio el ser llamado para otra para otro tipo de personas dios no existe y vivimos en una simulación para mucha gente entonces no con la diferente creencia de usted y ya a veces me pongo yo porque tiene la cabeza me ha mencionado la cabeza yo tengo momentos que yo ponga a pensar que digo ven acá y si dios coge pique dice ya ahora mismo y otra vez está en la habitación distinta y yo ya estoy cansado yo te voy a acabar con todo eso yo dije y qué va a pasar y volveremos otra vez queremos para atrás y como que él tú pensas demasiado en tu saber contale tú porque es verdad hay un momento que tú pensas esto es como por ser mucha gente cree que una simulación es un juego porque tú dices un juego es tu juego tú vuelves otra vez para atrás hay gente hay una cosa fuerte tendencia pues el cliente dice prepárense entonces lo más interesante porque que no nos haya lo más interesante nosotros o mucha gente religiosa cree que esa persona que dicen que una simulación tan loco pero lo que tiene lo que piensan que una simulación dicen que los cristianos tan loco por los puertos la vaina que saldan y que que dio que si yo que es que te castiga entonces la vaina y la salvación de individuos lo que hay que estar preparado cada quien sabe lo que ha hecho lo que hará sabe los diez mandamientos están ahí analiza que usted hizo que no ha hecho y que tiene tiempo lo que usted tiene que entender es que hay una energía es energía hotel interpreta como usted le dé la gana de una piedra que si yo que como la persona creyente él le digamos dios 20 ya de ahí falla ese energía usted le interpreta como usted le dé la gana me llaman a haber dicho que la bichola conduce que dice en esto y que a puteles reza la bichola y dentro de la religión también camila tú que sabes también hay mucha discusión entre él entre él entre dentro de la misma religión porque hay otras personas hay personas que son idólatras y hay otro tipo de líder de la religión que beso como que son tan locos si adentro de dentro de dentro de la misma religión hay controversia imagínese fuera de exactamente en temas que tú tienes un santo ahí eso no sé eso no funciona mira en tema de eso yo nunca me he metido pues sí coloquialmente ni he discutido ni nada por ejemplo yo estudiando un colegio adventista para que tú veas a mí esas personas nunca me 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 contradijeron mis creencias como católica de que no me eso está mal números incluso una vez no todos los católicos a muchos los rosarios entonces una vez me dijo profesor mira traigo y háblanos de que se utilice que o sea ellos decían que nosotros utilizamos rosarios solamente para librarnos de satana de andad y que es hora de 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 tú sabes para eliminar el diablo como dicen con los que a mente y eso entonces cuando yo le expliqué realmente por qué significa como cada bolita que fueron de unos pasos que dios jesús y todo eso ahí fue cliente de que hablo tenemos un concepto diferente de lo que era sabe hay que aprender a respetar las decisiones de cada quien y lo que quiera seguir si quiere que seguía y vudú que siga y vudú si quiere seguir un dragón que siga un dragón mucho tipo pero ya cada quien rinde su cuenta de los chinos le tiran arroz y moneda porque le tiran arroz a un santo que tienen que ellos interpretan como dios cada quien interpreta la energía que hay en este mundo como quiero todo lo que tiene que saber utilizar y hacer realidad su sueño en esta vida y ser feliz y ya